el vídeo para sacarte picante el género urbano mi gente la insuperable amenaza a la mami jordan de que saque el vídeo o lo saca a ella o lo saca la insuperable la esperable puso mami jordan en la cuerda floja la está amenazando de que saque el vídeo y al parecer ahora mami jordan dice que estos y creo que se le fue adelante y fuera fiscalía y buscó el celular y que ahora el que tiene celular es esto sí creo que tiene ahora el celular de la mami jordan vamos a ver el mensaje que le mandó la insuperable a la mami jordan y luego vamos a escuchar la respuesta de la mami jordan para la insuperable veamos el vídeo ahora vamos a escuchar la respuesta de la mami jordan para la insuperable y toxicro veamos el vídeo expresa por eso porque porque desde que la fiscalía cualquier lugar yo le digo que ustedes tienen esto la revista no reina tiene que revisar los ranaos él está si parece que le compré el celular a alguien de allá porque a mí no me lo quieren dar me dicen que no que tengo que esperarme que proceso está abierto que abierto que ese proceso el celular es mío yo estoy suelta él tiene ese celular cuando era de su abogado vemos sólo consiguió ustedes se acuerdan cuando empezó el juidero que él no se atrevió a hablar porque yo tenía mi teléfono yo tenía mi teléfono acuerda yo no hablo mentira que yo subía estas conversaciones con su número y todo vídeo y todo y ubicación y de todo de su casa y de todo yo soy donde ya está todo yo conozco todo 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 entienden entonces si ustedes ven que yo subí toda esa conversación y él no se defendió en ese tiempo porque él viene a hablar ahora porque él tiene celulares mangado este tiempo mejor me tiró de la jifeta le entró a tiro a la guagua para que yo no hable porque él sabía que yo tenía mi celular ahí activo que yo tenía la prueba de esto pero como ahora yo tengo celular está de gallito usted no se acuerda que me tiró de la jifeta para que yo no hablara yo no tengo miedo para nada ni hablo mentira a mí yo tengo maldito valor que hay que matarme entiende que normal la fiscalía yo se lo digo ustedes tienen que revisar mi celular ustedes lo tienen